Hola chicos y muy buenas, hoy vamos a hablar también sobre impresión de fotografías, pero no por impresión, sino vamos a comparar dos tipos de papel en cuanto a durabilidad y qué es lo que pueden aguantar. Bueno, la foto de blanco y negro es un papel tipo mate y la foto de abajo, la de color, es un papel satinado, que os dije que es mi favorito. Bueno, voy a hacer una serie de pruebas. Vamos a empezar con lo siguiente. Si movemos la foto así y la doblamos a propósito de vez en cuando, vamos a ver lo que pasa. Bueno, se está arrugando, pero no se rompe. Este se ha roto al final porque lo he forzado un poquito más y también se está arrugando. Pero bueno, es muy raro que alguien haga esto con sus fotos. Vamos a hacer otro tipo de pruebas que tal vez pueden ser mejores. Primero voy a intentar rayar las fotos con un cuchillo, pero con la parte trasera. Bueno, aquí estamos apreciando. Bueno, ahora ya lo he rayado bien. Pero aún así, este es el papel mate. Haciendo así, no se raya. Se ha rayado aquí porque estoy presionando bastante. Entonces sí que se raya. Con el otro lado, pues lógicamente se va a rayar muchísimo más. Y es normal. ¿Vale? Pero, con el lado opuesto, fijaros que no se... A ver, quedan unas rayas por aquí. Pero digamos que la foto no se estropea. Fijaros por lo que tienen que pasar estas fotos con un uso normal para que se estropeen. Fijaros todo lo que estoy haciendo. Está bastante bien. Bueno, lamentablemente, en la foto de papel satinado, no se va a apreciar tanto porque es de color. Pero, vamos a ver lo que pasa. Notáis el sonido, ¿verdad? El sonido es diferente porque el papel tiene un relieve muy bonito. Bueno, a este le cuesta bastante más rayarse. Aunque se está rayando un poquitín. Pero estoy presionando muchísimo. Y si no presiono con el cuchillo, no se va a rayar nada. A ver, voy a presionar todo lo que puedo. Bueno, ya estoy cortando el papel. Bueno, con el otro lado. También, cortándolo. Sí, se corta. Bueno, el tema es que, si nos cuesta tanto estropear estas fotos con cuchillo, os podéis imaginar lo que costará estropearlas simplemente si las tenemos así o incluso si las tenemos en un álbum. Es casi imposible. O sea, he hecho pruebas. Ahora no lo voy a hacer porque me he tirado una vez media hora tocando unas fotos así. Para ver qué es lo que va a pasar con la foto, con el papel. Y nada. O sea, nada de nada. También he hecho pruebas de ese tipo, pero durante muchísimo tiempo. Para ver si el papel se va a descomponer de alguna manera. Y no. Estoy haciendo estas pruebas porque es lo más duro que se me ha ocurrido hacer con unas fotos. Y incluso en estos casos, como podéis ver, si no pones el cuchillo a un lado como para rayarla a propósito muy bien, pues no se va a rayar. Fijaros. Bien. Pero ahora un problema para el papel de fotografía o de fotográfico es la humedad o el agua. Voy a mojar un poquito estas dos fotos y vamos a ver lo que va a pasar. Esta y esta. Bien. Si seguimos así, vamos a ver si se van a quitar los colores. Lo que sí que pasa es que se pone pegajosa la foto. Se pone un poco pegajosa. Pero quiero ver si se va a descomponer. O sea, si van a empezar a salir los colores o algo así. Es una servilleta que acabo de mojar con agua. Y según lo que veo aquí, no. No se estropea la foto. Pero lo que pasa es que la superficie esta mate como que se quita. O sea, la foto queda como más... Como que le quitamos una capa. Simplemente con agua le quitamos una capa de la superficie. Los colores no se van de ninguna manera. Lo que sí que pasa... Fijaros, está totalmente blanco la servilleta. Lo que sí que pasa es que le hemos quitado una capa al papel. Eso sí. Bien. Voy a mojar otra vez la servilleta para probar a ver si pasa lo mismo con el otro tipo de papel. Con el papel estesinado. Aquí los colores tampoco se van. Y lo interesante de aquí es que si lo mojamos bien y rayamos así con la uña, pues sí que se van los colores. Ah, bueno, en esta también. Vale, o sea que si lo dejamos así y luego intentamos rayarlo, pues sí que se va. De hecho, son efectos interesantes. Puede que lo utilice para algo. Eso es, sí. Si las mojamos bien y luego intentamos rayarlas, es muchísimo más fácil. Eso sí. En los dos tipos de papel. Pero, simplemente rayando o simplemente mojándolos no tiene un efecto muy impactante. O sea, de verdad que no se estropean. Otra cosa es que si las mojamos y luego intentamos rayarlas. Vamos a ver en la parte de atrás. Si pasa algo al mojarlas. Como que están bastante bien protegidas por detrás. No, yo creo que no le pasa absolutamente nada. Y en el papel satinado. Absolutamente nada. O sea que estas fotos en papel aguantan muchísimo. No es como un papel normal. Esto está claro. Pero, tampoco, me apuesto a que tampoco sabíais lo que puede aguantar este tipo de papel. Bueno, el papel satinado está mejor protegido. Y aparte de esto, pues más duro. Un pelín más duro. Si intentamos doblarlas, no se va a estropear mucho. Y si hacemos simplemente esto, podemos tirarnos así dos horas y no va a pasar nada. Luego, si las ponemos así, pues lógicamente se está arrogando. Pero, si no intentamos a propósito romperla, igual que esta, no se van a romper. O sea, no se van a romper. Tenemos que coger el angulito del papel. Entonces, sí que podemos romper. Incluso, muchas veces, cuesta un poco. Vale. Pues esto ha sido el video para hoy. Que ha sido un test para los diferentes papeles de fotografía. Papeles fotográficos. Y espero que esto os haya mostrado lo que pueden aguantar unas fotos impresas en papel. Tal vez aguantarían más en un disco duro. Pero nunca tendrían la misma impresión. Y aparte de esto, sí que aguantan bastante. Mucho más de lo que yo pensaba. Ahora, tal vez, estando en sol, por ejemplo, se pueden estropear más rápido y sin hacer nada. Simplemente estando en sol. O tal vez, ¿no? Sí que se van a estropear un poquito. Pero esos tipos de papel son bastante nuevos. Y la gente se esfuerza bastante para hacer el tipo de papel bastante bueno. Bastante, todo es bastante. Pero, la verdad es que lo han hecho muy bien. Lo han hecho muy bien. Y aguanta a muchísimo. Si aguanta esto. Y todavía tiene imagen. Bueno, fijaros. Incluso sigo con la servieta esta mojada. Y no se va nada, de nada, de nada. A no ser que estemos rayando así con la uña o algo. Entonces, sí que quitamos la capa de arriba. Y bueno, se queda una superficie amarilla debajo de esta capa. Esto ha sido para hoy, chicos. Nos vemos en el siguiente video. Y hasta la próxima. Chao.